Tal vez llorar ya no nos alcanza Tal vez solo hay miedo a la distancia Miedo que nos hace ver sin sentir No voy a hablar de lo que has vivido Solo pedir quédate conmigo Sé que para ti no es fácil olvidar Dame la oportunidad de amarte Te pido que en mis ojos creas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Creer en mí, creer en mí, creer en mí La sensación de lo más antiguo Dormía en los dos Y se entrometido nace de tu ser Nada hacia la piel Somos fuego que ilumina el aire Te pido que en mis ojos creas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Creer en mí, creer en mí, creer en mí Ahora sé lo que es el mar Solo intento demostrarte el amor Tal vez no hay que entenderlo todo Te pido que en mis ojos creas Te pido que en mis ojos creas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Creer en mí, creer en mí, creer en mí Te pido que en mí, creer en mí Te pido que en mis ojos creas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Creer en mí, creer en mí, creer en mí Creer en mí, creer en mí Te pido que en mis ojos creas